Estela Romero Díaz ha dedicado más de 40 años de su vida a la nobre labor de asistencia a los enfermos. Recibir en el contexto del Día Internacional de la Enfermería la primera dosis del candidato vacunal Agdala es el mejor regalo. Un logro para la ciencia cubana también. Todos los cubanos estamos ansiosos por ver el beneficio de la vacuna, para ver si al final terminamos este padecimiento que tenemos. Todo se dispuso en el vacunatorio del Hospital Guillermo Luis Fernández Hernández Vaquero para que la inoculación del inmunógeno anticovid-19 al personal de riesgo de salud pública marches y contratiempos. Cumpliendo estrictamente cada paso, se procede a la vacunación de estos hombres y mujeres que batallan por el bienestar de nuestro pueblo en medio de la compleja situación epidemiológica provocada por la pandemia. Representa mucho porque me cuido mi salud, la de mis hijos, mis vecinos, mi papá, mis compañeros de trabajo y agradecida con esos científicos que tantas horas dejaron de dormir. El municipio está viviendo un momento histórico porque estamos siendo parte del ensayo clínico del candidato vacunal Agdala y para mí es un orgullo como cubana, como trabajadora de la salud, como revolucionaria. La obra de la revolución manifiesta en el desarrollo de la ciencia y la biotecnología al servicio de los cubanos. Daniel Leiva y Rubiel de la Cruz Avis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.